Hola, ¿qué tal? Un abrazo de bienvenida a VoxPerez.cl. Ocurrió en Tomé. No voy a dar el nombre del profesor porque me da vergüenza revelar su identidad. No merece ni siquiera ser conocido en el país. Pero en un liceo de esa ciudad costera de la octava región, un profesor de historia, llamado profesor de historia, pasando materia online, es decir, desde su casa, sin moverse desde su casa, tuvo la gozadía de narrar su particular punto de vista de lo que fue el golpe de extranjista del 18 de octubre y les contó a los alumnos que en ese episodio, es decir, se justificaba que todos estuvieran muy enojados porque los militares salieron a la calle a matar gente y porque los carabineros cargaban, es decir, le ponían bombas Molotov a los manifestantes para acusarlos, ¿no es cierto?, de atentar contra la propiedad privada. Tamañas mentiras. ¿Qué manera de falsear la realidad? Esos son los profesores del colegio de profesores que le hacen muy mal al gremio del magisterio, le hacen pésimo a los miles que han estudiado en diferentes pedagógicos durante años para enseñar en forma decente y honesta y enseñar conocimientos y no política de la peor calaña. ¡Qué barbaridad lo que hizo este tipo! Y menos mal que se encochó con la valerosa actitud de uno de sus alumnos que él le reprochó lo que estaba haciendo y además puso en la red el video de esa clase, clase entre comillas. Pero no hay que asustarse. Esto viene ocurriendo hace muchos años, desde la década de los 60 en Chile. Esto ocurre fundamentalmente en la educación pública, pero también está llegando y de hecho ya llegó a la educación privada, donde se tuerce la realidad histórica en una forma arbitraria, descarada, sin pudor. Se llama adoctrinamiento en los colegios, adoctrinamiento de los liceos. Yo voy más allá. Eso es una simple penetración política. Todos los pedagógicos, todos los pedagógicos están penetrados por el Partido Comunista hace muchos años. Y por ende, los que salen de esos pedagógicos difunden la misma idea en nuestra niñez y en nuestra juventud, que hoy es tierra abonada para asumir con gran facilidad, ¿no es cierto?, y absorber también con gran facilidad este tipo de contenidos, que nada, absolutamente nada, tienen que ver con la enseñanza que necesita nuestra juventud para poder aprender, progresar y ser alguien importante algún día en la vida. Hasta la próxima.